La Corte Suprema de Colorado excluyó a Donald Trump de la boleta electoral por considerar que violó la Sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe ocupar cargos federales a quienes hayan participado de una insurrección o rebelión. Con cuatro votos a favor y tres en contra, la Corte confirmó la decisión de un tribunal de primera instancia de Colorado que en noviembre concluyó que Trump estuvo involucrado en la insurrección del 6 de enero a través de la incitación a sus seguidores. La Corte hizo una revisión cuidadosa y exhaustiva de los procedimientos del tribunal de primera instancia. Creemos que es el resultado correcto. Tras el fallo de la Corte de Colorado, el vocero de la campaña de Donald Trump aseguró que apelarán la decisión ante la Corte Suprema. Tenemos plena confianza en que la Corte Suprema de Estados Unidos fallará rápidamente a nuestro favor y finalmente pondrá fin a estas demandas antiestadounidenses. Si la Corte Suprema decide pronunciarse sobre el caso de Colorado, se espera que ponga fin a una apasionada controversia constitucional y clarifique si la inhabilidad para ocupar cargos federales por insurrección también aplica para la presidencia de Estados Unidos. El capítulo 3 de la enmienda 14 no lo dice explícitamente y fue escrito hace 156 años después de la guerra civil para evitar que los secesionistas regresaran a cargos gubernamentales. En su fallo, la misma Corte de Colorado reconoce la complejidad del caso. Somos conscientes de que viajamos en territorio inexplorado y que este caso presenta varios problemas de primera impresión. Desde un evento de campaña en Iowa, Trump se pronunció. Joe Biden y los zulunáticos de izquierda radical están desesperados por frenarnos de cualquier forma. Él ciertamente apoyó una insurrección. No hay ninguna duda al respecto. Cero. Todos los jueces del Tribunal de Colorado fueron nominados por gobernadores demócratas. Sin embargo, la apelación que definiría el futuro de la candidatura de Donald Trump en Colorado, con implicaciones para otros estados, será ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en la que seis de los nueve jueces son de tendencia conservadora y tres de ellos nominados por el propio Trump como presidente. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.